Estamos en el Olaya Herrera, en Bocas de Satinga, hemos escuchado durante día y medio a las comunidades. Invitamos al MSFARC, a la FARC Segunda Marquetalia, a una tregua. Acabamos de recibir el reporte de 1.700 personas desplazadas de esta zona del litoral del Pacífico. Que esta expresión de desplazamiento forzoso no se vuelva a repetir. Que recobremos el carácter político en este sentido de evitar los desplazamientos y generar una mesa de conversaciones separada con cada uno de ellos. Esperamos su respuesta, estamos listos para pactar esa tregua regional. De la misma manera estamos enfrentando todos los obstáculos que existen para iniciar mesas de conversaciones con cada uno, tendientes a la paz. Entendemos y comprendemos la posición del ELN, pero simplemente estamos reiterando. El acuerdo de México, los asuntos y principios allí sustentados, la agenda que allí tiene contenidos muy precisos, es el marco de la conversación. Hay situaciones territoriales, hay en la escucha que ha tenido el gobierno que generan absoluta preocupación. Y por eso la invitación del presidente Gustavo Petro a un cese territorial verificable que las comunidades mismas experimenten. ¿Qué significa eso? Y un cese de hostilidades. Lo que se hizo fue una caracterización a partir de lo que se escucha y se experimenta en algunos territorios. Pero insisto, el acuerdo de México es la base de la mesa de diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Gracias. 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 Gracias.